Paco Martínez Soria, es un hombre con el que podemos charlar toda la mañana. Veía que estabas escuchando con toda atención y con todo respeto a este campesino de la mancha que venía de la recogida de la manzana. Muy interesante, yo todavía no me explico cómo puede haber en España campesinos que tengan que ir a hacer recogidas fuera de España para ganarse un dinero. Que necesitan para vivir, eso debiera tender a desaparecer, porque eso da muy poco que decir en favor nuestro. Pues mira, si son 100.000 los vendimiadores, hay otras 80.000 personas recogiendo manzanas, recogiendo la judía, recogiendo... Es triste esto. Pero no creo que vayan por su gusto, y de hecho no van por su gusto, querido, ya oías al amigo... Hombre, claro, sí, sí, no van por su gusto, se enferman, los tratan mal y todo, van porque necesitan ese dinero para ayudar a pasar el invierno. Eso tendría que generarse aquí mismo, en España, en cada pueblo. ¿Tú cómo pasas los inviernos? Yo los paso como los veranos, siempre trabajando, ya sabes Luis. ¿No les tienes miedo a los fríos? No, 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 no. Afortunadamente Dios me da muy buena salud, yo procuro administrarla, y no me resfrío, en fin, tengo mucho cuidado. Pero no es eso, yo me estoy refiriendo a los pueblos, a esos señores que viven en los pueblos. Eso habría que tratarlo muy bien, porque el pueblo lo han abandonado, y el pueblo no sé. Creo que es momento de rehabilitar al pueblo, a los pueblos de las múltiples regiones españolas. Cada pueblo tiene su fisonomía, su característica, y debiera preocuparse la gente del pueblo, más que de las ciudades, de las capitales, y de las cosas que sirven, pero que no son del todo vitales. ¿Cómo se llama tu pueblo? Vamos, tu pueblo. Tarazona. Tarazona de Aragón. Yo soy aragonés, Tarazona. Es un gran pueblo. Y mi ascendencia, ¿sí lo conoces? Ah, es precioso, es un premio nacional, tiene, qué sé yo, es monumento artístico. Es un pueblo de Aragón, del norte de Aragón. Yo estoy en el vértice de Logroño, o sea, de La Rioja, y de Pamplona. Si mi madre, cuando estaba en los meses últimos, se hubiera ido a Cascante, que está a cuatro kilómetros, Paco Martínez Soria sería Navarro. ¿Comprendes? O sea que estoy en el vértice en lo alto de Aragón, pero estoy muy contento de ser de ese pueblo. ¿Y cuál es el elixir de este hombre que siempre va contento por la vida, Paco Martínez Soria? ¿El elixir de tu permanente juventud? No sé, yo creo que primero es la constancia en el trabajo, el haberme enamorado de mi profesión, y seguir en mi profesión con entusiasmo, porque trabajar es una palabra muy gratuita. Trabajar, tú mismo estás trabajando, yo te estoy viendo trabajar aquí, y tú del trabajo haces un arte, haces una cosa tuya, muy tuya, que nadie más puede hacer como tú la haces. Paco Martínez Soria, la obra que tienes en este momento en cartel lleva por título ¿Qué mala sangre tienes? ¿Por qué tiene la gente mala sangre? Si es que la gente tiene mala sangre, que alguna sí que la tiene. ¿Qué podríamos hacer para conseguir una lógica convivencia sin mala sangre, y sin malos humores, Paco? No sé, si se trata de hacer un análisis de la sangre es distinto, pero en la frase vulgar quiere decir mala intención, mala idea, malos instintos, mala querencia al prójimo, y eso es lo que no debe ser. No debemos tener mala sangre, o sea, debemos respetarnos unos a otros, debemos tener libertad unos a otros para emplearla en beneficio de unos y otros, en fin, eso es lo que hace que sea la sangre mala o la sangre buena del popular dicho. ¿Quién te gustaría que te diera, en el caso de que necesitaras sangre, y que efectivamente te cambiara la manera de ser? Pues no sé. ¿Quién te gustaría que te diera la sangre? Quizá en un hombre de 26 años, que se pareciera en todo a cuando yo tenía los 26 años. ¿Alguna vez ha pasado hambre, Paco Martínez? Pues no, no pasé hambre nunca, porque yo no soy un hombre comilón, pero durante nuestra guerra, pues sí, me tenía que conformar con un medio panecillo y todas esas cosas, pero eso fue, se pasó pronto, y a uno no se olvida de eso. No le doy mucha... En resumen, Luis, yo al comer no le he dado nunca mucha importancia. ¿Cómo? ¿Por qué? Tengo necesidad de comer, porque es obligación comer, pero muchas veces por la noche le he dicho, ¿y qué he comido yo? Y no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿No has tenido nunca un lor? Yo no, no, en casa no tengo animalitos. ¿No tienes animalitos? No, no, en la finca donde vivo en Cabrera sí tengo perros, pero en casa no, no. Bueno, pues ya sabemos. Yo no los tengo por una cosa, porque son muy afectivos, y si algún día se me muriera un canario, o si me pusiera enfermo un loro, estaría yo de enfermo también, y tendría un disgusto muy gordo. De manera que no he querido nunca tener animales vivos en mi casa, porque no me basta con mis hijos, mi mujer y mi familia. Tu hijo, tú tienes un hijo sacerdote, ¿no? Sí, Paquito, está en el que me mataron, en Escolapio. Paco, yo quería, y esto nos pone muy tristes, es un momento de recuerdo para alguien que fue el rey del paralelo. En Cataluña es muy conocido, y probablemente muchos amigos españoles que hayan visitado esta querida zona de España, Barcelona, habrán conocido a Johnson. Ah, yo sí, sí. Además, era un hombre al que yo admiraba por su constancia, por su perseverancia. Era un diletante de su profesión. No se salía de sus marcos ni de su solución. Era trabajar, 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 siempre trabajar y siempre agradar. 50 años en el mundo del espectáculo. 50 años, sí, sí. En el molino. Era más popular que el molino mismo. Sí, sí, sí. A mí siempre me decía, Paco, me tienes que dar una fotografía. Y no sé si le habré dado dos o tres, pero siempre me pedía en la calle, Paco, me tienes que dar una fotografía, dedícame una fotografía. Sí, sí. Éramos muy amigos y además era un buen admirador mío, y yo admiraba su calidad de hombre vehemente, de hombre dedicado a lo suyo. Este es Paco Martínez Soria. Vemos cantidad de personajes recogiendo, fotografiando también a los hombres de los pueblos de España. A esos hombres que tú conoces y que te gusta conversar con ellos. Sí. Hace mucho tiempo que no montas en borrico, en esos borricos que en alguna ocasión han salido en tus películas o en tus obras de teatro. Sí, hace muchos años, claro. Ahora monto en caballos, vamos en coche que tiene caballos. Pero me encanta ver un hombre montado en un borrico, todavía me encanta. Todavía es una figura, por ejemplo, de Don Quijote y Sancho Panza, me gusta más la cabalgadura de Sancho Panza que la del Quijote. ¿Quién es el santo de tu devoción, Paco? El mío, San Francisco. Francisco, porque mi hijo se llama Francisco y yo me llamo Francisco de Asís también. Dime cuál es algún consejo que te dieron tus padres o algún buen amigo, a lo mejor el mismo Johnson, un consejo que no has olvidado nunca. Mi padre no me daba consejos, me decía que no quería darme consejos, que yo con mi iniciativa particular hiciera siempre lo que quisiera, lo que quisiera. Cuando yo terminé en Misioneros de la Corazón de María, de estudiar a los 18 años, mi padre quería que yo fuera médico, pero yo veía que éramos tan necesitados de dinero en mi casa, porque él era un corriente agente de policía nacional, pues dije no. Entonces busqué un anuncio en La Vanguardia, me coloqué en una casa de tubos y hierros en la Ronda Universidad, casa Fausticaman, muy conocida, y allí estuve hasta que me casé. Y mi padre dijo, pero cómo, pero te has colocado. Sí, papá. ¿Por qué? Porque, pues porque para pagar los estudios yo he tenido que ayudar a misa, he tenido que cantar, que levantarme a las siete de las mañanas para hacer obleas, hostias en la iglesia. Y así a mi madre le perdonaban los retivos, de manera que seguir estudiando con ese procedimiento no, quiero ganar, aunque ahora de auxiliar en una casa de maquinaria voy a ganar 14 duros mensuales. Entonces, pues es una ayuda que traigo a mamá. Pues hijo mío, tú haces lo que quieras. Paco Martínez, ¿has recibido muchas obleas en tu vida? No, no. He procurado, he procurado que no me las dieran. Además, por si acaso, siendo muy joven, una entidad donde yo trabajaba, se convirtió en una escuela de boxeadores. Y entonces, porque claro, te refieres a las hostias, y de eso hablamos. Pues aprendí a pegar alguna que otra hostia, y me partí una mano una vez y todo, pero aprendiendo a pegar comprendí que en España, en el mundo, no se puede pegar. Hay que abstenerse. Al profesional del golpe, de la bofetada, cuando es profesional, le está prohibido, terminantemente, derimir sus cosas a bofetadas. Un hombre que es la antibofetada, precisamente. Un hombre que es todo cordialidad, que tiene muy metidos los deseos y el espíritu del trabajo, que no es que haya tenido mucha suerte, él la ha buscado. Yo la he buscado, sí. No la has buscado. Nadie te ha dado nada. Nunca, nunca. Todo lo que tienes lo has conseguido. Todo, todo, jamás. Tú mismo. Incluso en el ejercicio de mi profesión, ya profesional, nunca he recibido una ayuda de estamentos oficiales, ni nada, nada, nada. Tu esposa se quedó en tu casa. Le dijiste que venía a la radio. Sí. Sí. Estás muy enamorado de tu mujer. Hombre, mira, es la mujer que ha levantado mi casa. Yo sin ella no hubiera tenido ni familia ni casa. Ya sabes, mi profesión es una profesión de nómadas. Es salir de Barcelona, irse por los pueblos de Andalucía, tardar en regresar a casa a lo mejor seis meses, mandar lo que se gana, porque al principio, todos los principios son muy difíciles. Y me tenía que marchar de los sitios a veces sin pagar, con la promesa de pagarlo después, para poder sobrevivir y mandar a mi familia, que tenía yo dos hijos ya. Y todo eso de manera que, en casa, en Barcelona, se quedaba mi mujer, con mis cuatro hijos, llevando la casa, y gracias a ella, tengo casa y tengo familia. Cuando eras más joven, tu mujer te acompañaba al teatro siempre por aquello de, ya sabes, alguien se puede meter en el camerino, el contacto de un artista con las mozas guapas. Y en cuanto a eso tengo alguna anécdota que contar, que mi mujer siempre bajaba al poliorama y estaba haciendo su punto, su media, que aún sigue haciendo media, no la misma, ¿verdad? Y a veces en el entreacto entraba un par de muchachas a pedirme un autógrafo, la veían a ella y se contenían, se limitaban. Hay una fotografía, si nos diera usted, porque se las vemos todas. Es que nos gusta mucho ver trabajar usted, muy bien, pues, pom, pom, tomen ustedes, se iban. ¿Quién son? Pues ya lo has visto, son admiradoras. Un par de putas eran. Y ese fue el último día, el último día que yo dije que mamá ya no bajaría más al escenario. Por eso discriminé las cosas y dije, lo mismo que un director de banco, su mujer no va a compartir la mesa del banco, tú tampoco compartirás la mesa del escenario, ni sabrás nada del banco ni del escenario. De manera que tú en la casa con los... Y ella, muy inteligente, porque es la más inteligente de la familia, no dijo ni sí ni no, pero al callar dijo que sí. Y por lo tanto así fue. Este es Paco Martínez Soria, que estuvo cantando a las 50, charlando en un programa que es su programa también, de Costa a Costa.